Casi 617 millones en Decolones se invirtieron en el Hospital Escalante Pradilla durante este año, cifra que si la comparamos con el 2015 es tres veces más alta. Todo esto vino a modernizar en alto grado el centro hospitalario de nuestro cantón. El hospital ha sido favorecido, por bendición de Dios, que en este año se han aprobado fondos de inversión muy importantes para mejorar la calidad en la atención de los asegurados. Nosotros, principalmente, lo que tiene que ver con recién nacidos, las maternidades en la parte quirúrgica, que gracias a Dios hemos podido aprovechar esos fondos de fortalecimiento. En las últimas semanas continuaron ingresando equipos modernos para el beneficio de miles de usuarios. Varias especialidades están estrenando la mejor y última tecnología. Nos entraron dos arco en C para la parte quirúrgica. Uno más complejo, que también sirve para procedimientos en gastroenterología y cardiología. También entró una torre de la paroscopía para lo que es la cirugía general. Entraron también máquinas de anestesia. Dos que las compraron al nivel central, la dirección de equipamiento institucional. Y también con presupuesto de la Junta de Protección Social y presupuesto del hospital, pues tenemos cinco máquinas nuevas. Y también en lo que respecta a lo que es recién nacidos, un ventilador pulmonar para traslado de recién nacidos. Y también lo que son incubadoras y camas eléctricas y varios equipos que sí vienen a mejorar mucho la calidad en la atención al usuario del hospital. Con esta inversión, con la llegada de los equipos dentro del Hospital Escalante Pradilla, hay satisfacción, tanto por lo hecho en la parte médica como en la parte industrial. Sí, claro, muy satisfechos. Bueno, principalmente con equipo médico, más los equipos de la parte industrial que han ingresado, las calderas, dos que teníamos de búnker y diésel, se sustituyeron por gas licuado, que es una inversión también muy importante de 400 millones, y que viene también a mejorar la calidad en el vapor al hospital, como también en la armonía con el ambiente, porque el tipo de combustible es, además de más barato, es más amigable con el ambiente. Entonces, por ambos lados, más economía en el presupuesto y más calidad para el ambiente. Ya para el 2017 están planificando más y mejores inversiones para fortalecer departamentos donde las necesidades son prioridad para ayudar a la prevención y el tratamiento. Desarrollando un proyecto muy interesante que es fortalecer la parte de gastroenterología, tanto en infraestructura como en equipamiento también, que sabemos de que es una de las especialidades que a nivel del cantón tiene un impacto muy positivo en lo que es la atención, principalmente en el diagnóstico temprano del cáncer. Entonces, también se está proyectando recursos para fortalecer esta área. Además de que se sigue también en la sustitución de equipos, que lógicamente la técnica quirúrgica va avanzando y tenemos ya especialistas capacitados para hacer procedimientos que en la actualidad solamente en hospitales de centralización. Entonces, estamos comprando también equipos como un faco emulsificador para cirugías de osteomología, que son equipos que también tienen su impacto. Con esta fuerte inversión, el hospital se coloca entre los mejores centros médicos del país. ¡SUSCRÍBETE!